En tus ojos puedo ver que hay amor, tus palabras suenan llenas de calor Pero siempre que nos vemos con temores, con secretos, somos los chiquillos en la oscuridad No me llames simplemente por llamar, te deseo, no lo puedo evitar Y te quiero ya lo sabes, como no he querido a nadie, y me duele no poderte acariciar Déjame ser tu amante, no puedo ser nada más Déjame ser tu amante, es ese mi lugar Cuando vuelves a su lado, sé que estás pensando en mí Aunque todo te ha brindado, nunca vas a ser de mí El morado entre tu cuerpo, pero no tu corazón Porque hay un sentimiento de amor entre tú y yo Si el tiempo caminase hacia atrás Si pudiéramos volver a comenzar Hoy serías mi compañera de alegrías y de penas En tu lecho estaría junto a ti No me llames simplemente por llamar Te deseo, no lo puedo evitar Y te quiero ya lo sabes, como no he querido a nadie Y me duele no poderte acariciar Déjame ser tu amante, no puedo ser nada más Déjame ser tu amante, es ese mi lugar Cuando duermes a su lado, sé que estás pensando en mí Aunque todo te ha brindado, nunca vas a ser de mí El morado entre tu cuerpo, pero no tu corazón Porque hay un corazón, porque hay un sentimiento de amor entre tú y yo Déjame ser tu amante, no puedo ser nada más Déjame ser tu amante, es ese mi lugar Cuando duermes a su lado, sé que estás pensando en mí Aunque todo te ha brindado, nunca vas a ser de mí El morado entre tu cuerpo, pero no tu corazón Porque hay un sentimiento de amor entre tú y yo Cuando duermes a su lado, sé que estás pensando en mí Aunque todo te ha brindado, nunca vas a ser de mí El morado entre tu cuerpo, pero no tu corazón Pero no tu corazón, nunca vas a rindarle Así que hacer es lo que estás pensando en mí